hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de casper que es también nos lo habéis preguntado a ver lo que estamos viendo en general es que realmente noticias de todos este tipo de proyectos son mínimas vale pero bueno oye si queréis pues no le echamos un vistazo quiere decir que van a tener poco recorrido y en general casi todas son relativas al trading al precio vamos a ver en casper network nuestra visión es una bloquera abierta sin permisos sin permisionado proof of stake totalmente descentralizada diseñada para alto rendimiento y escala global y tenemos incluso la información de coinbase vale no sé si viene por aquí no viene ningún dato y bueno este es el precio perfecto bueno pues ya está esto es un poco lo que nos dice aquí tenemos la página web el ecosistema bueno está claro que hay un programa de la comunidad un programa digamos de beneficios entre comillas vamos a ver aquí y nos lo traduce el twitter aquí por ejemplo introduciendo a la actualización de red de casper vale ha sido la actualización más importante desde el lanzamiento de la mainnet cosas de empresas simple actualizable descentralizado tecnología wsm code environment y programas y estándares de programación abierta ahora mismo tenemos tokenización ser dueño de los derechos estándares financieros mira esto está bien luego estándares financieros y criptoeconomía crear de economía a través de los nfts bueno esto tiene que ver con las finanzas descentralizadas la tokenización los nfts de arte de música vídeo también los activos digitales y cómo entre comillas ejercer los derechos pues explorarlo unirte a la comunidad la documentación el paper está bien porque hace todo es que su herramienta de desarrollo para que lo utilices pues está perfecto y aquí nos explica un poco que es carper plataforma de completa de contratación inteligente tuning completo respaldada por un algoritmo proof stake y web assembly cadena de bloques públicas descentralizada el protocolo de consenso se llama highway vale que es un poco se supone que es un poco mejor que el resto de protocolos permite que las redes alcancen umbranes de finalidad más alto finalizan más bloques y los validadores se acuerdan a agregarlos a la cadena de bloques flexibilidad al expresar la finalidad de bloques de manera que no son posibles en los manejos bizantinos o muy bien está optimizada para opción empresarial y desarrolladores pues eso es importante tecnología blockchain busca acelerar las operaciones comerciales a través de características únicas como tarifas de red predecibles contratos actualizables gobernanza en la blockchain privacidad y lenguaje amigable para los desarrolladores bueno pues está bien cómo funciona un grupo de validadores verifican las transacciones y mantienen la red pues está claro y luego los validadores verifican las transacciones basadas en tokens que tienen digamos estaqueados y reciben recompensas por participar en el mecanismo de consenso y el token es PSPR pues estupendo aquí tenemos el aquí tiene una red y con validadores aquí tenemos el twitter 2018 lleva ya 5 años está muy bien y nos dice aquí todo más rápida, más fuerte, más inteligente bueno pues se está actualizando, está bien y aquí tenemos un artículo de cómo es CASPER, cómo comprarlo el token CASPER CORRECT BY CONSTRUTION la red cree nuevos mercados sostenibles y desbloquea valor mediante la tokenización de cualquier activo hombre, tokenizar activos, está claro, ese es el negocio ¿vale? diseñada por desarrolladores de Ethereum para ser más flexible ¿vale? las empresas puedan escoger entre redes con interacción pública con actualización privada o privada adaptarse a los cambios esto es un proyecto empresarial pues eso tiene sentido contratos actualizables o sea que los contratos se pueden mejorar con el tiempo tarifas de red transparentes, estables y predecibles soporte WebAssembly para que aquellos desarrolladores que no sean del cripto se puedan incorporar pues está bien, también está bien mecanismo de gobernanza basada en contribución y reputación algoritmo de consenso Proof of Stake el token Proof of Stake que se pagan las tarifas aquí pone 40.000 40 millones 40.000 millones y aquí aparecen 12.000 uf, pues esto es lo que nos despista suministro total aquí pone 12.000 millones y aquí 40.000 si son 40.000 no nos interesa vale, como comprar no sé, chain vale pues nos parece poco y luego también tienes aquí bloquear tienes para bloquear vale, bueno los almacenas tienes una serie de monederos hardware pero lo que nos interesa es que puedes también bloquear vale vamos a suponer que no son los 40.000 si fueran los 40.000 no interesa nada vale para quien aparece estamos hablando de que en total suministro son 12.000 aquí tal vez se nos ha caído el alma 12.000 millones a 0.03 nos salen a capitalización de unos 400 millones de dólares pero si nos vamos aquí al todo claro, es que estuvo en un ético y ahora está en 1.3 estuvo en 0.51 tenemos el logarítmico capitalización de mercado a ver capitalización de mercado nos ha llegado a estar en 60 y el máximo ha estado en 600 a ver nos interesa es que esto nos da un poco de chungo ¿qué significa? significa que lo que está haciendo es emitir tokens y el precio se va diluyendo entonces no nos mola nada porque claro fijaos capitalización y precio el precio cae la capitalización se mantiene relativamente alta pues sinceramente no creo que sea interesante porque lo que están haciendo es que se mantiene una capitalización relativamente alta fijaos aquí tenemos una capitalización de 300 de unos 400 millones el 20 de noviembre del 2021 20 de noviembre del 2021 estaba a 0.18 y ahora está a 0.03 o sea ha mantenido la capitalización prácticamente la misma que hace dos años y el precio del token en aquella época era 0.18 y ahora es 0.03 pues eso es que es que están emitiendo continuamente tokens no tiene ni un solo sentido luego es un proyecto Timo Timo porque lo empezaremos a considerar en el momento en que ya estén todos los tokens que tengan que estar en mercado y ya no haya más así que no nos gusta o sea aquí se mueve tal pero el concepto subyacente es vamos a caer vale aquí ya tiene un rebote hasta este nivel la zona de los 0.06 al doble de donde está ahora pero con la sobrecompra en gráfico semanal perfecto y a partir de ahí pues cae vale entonces ¿qué nos interesa a nosotros comprar con sobreventa en gráfico semanal? pero sobre todo nos interesa que no emita más tokens porque tiene la misma capitalización 400 millones ahora que en noviembre del 2021 y el precio en aquella época era 6 veces el precio de ahora luego eso está claro que es que se han ido emitiendo tokens, tokens, tokens si se emiten tokens disminuye el valor de los tuyos si lo puedes stackear lo puedes hacer lo que quieras vale correcto pero el objetivo de todo tío que compra algo es que suba de precio punto oye que te pueden dar un dividendo perfecto pues que suba de precio y además me dé un dividendo pero que si yo lo compro a 10 o a 18 y al cabo de dos años lo tengo en 3 o sea me puede haber dado un dividendo espectacular porque esa dilución de valor es brutal luego de alguna forma paremos intentemos de alguna forma convencernos de que lo de los stacking está muy bien y todo ese tipo de mierdas está muy bien si la emisión de tokens está controlada es más si hay una emisión de tokens junto con una quema de tokens en estos dos años se han emitido un 10% vale no se han emitido 10% se han emitido a casco porro con lo cual nos parece un poco timito o sea casper cripto muy bonito muy chal muy super guay pero el tokenomics el tokenomics pues nos lo está colando que es un poco lo que no te acaban nunca de explicar o sea que oye que como es el tokenomics bueno pues tal puedes stackear puedes no sé qué no perdón a mí yo lo que necesito saber es cuántos tokens hay cuál es el ritmo etcétera etcétera por lo cual casper nos parece un poquito fantasma porque no tiene ningún sentido que caiga el precio tanto y que la capitalización pues esté tan arriba luego nos han colado un gol un abrazo y hasta siempre